La, 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 la mejor música, la mejor música, con DJ Monte Carlo, DJ Monte Carlo 3, 2, 3, 1, 2, 3 Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuanto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin convicción Mirándote de amor te juro Cuidar por siempre no es un Dios Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Es verdad que amor Fue el más grande, el más tierno Fue ardiente y fue el mejor Que no tuve momentos Más que altos y menos Que los que me dio tu amor Y que cada momento Y en todas las cosas que miro Te encuentro Que no debo olvidar Que son todos recuerdos Y a mi lado Y a mi lado no estás Los recuerdos no abrazan Los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Los recuerdos no abrazan No abrazan los recuerdos no besan Los recuerdos que tengo de ti No me sirven de nada si no estás aquí Si tú te vas Si tú te vas Me dejarás Y me hubo en la garganta Y me ahogará Si tú te vas Y me ahogará 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 Y me hondo en la garganta Sufrirán las estrellas de soledad Si supieras cuantas noches te has soñado Estás conmigo, currugada, a mi lado Jugueteando tiernamente con tu cuerpo Como dos enamorados que se entregan por completo Si supieras lo mucho que he deseado Que me dijeras un día de esos que me amas Que yo soy por quien respiras cada día Si supieras cuanto anhelo que por siempre fueras mía Dime tú cual es la fórmula secreta Que me ayude a conquistar tu corazón Y tú nos echas el instante a hacerte mía Y de sobar todo el deseo Y decirte al ojito vaya amor cuando te quiero Y poder entrar como un ladrón de tu cuerpo Robarme en un segundo la mitad de tus secretos Y hacer que tú te sientas tan seguro Conozco unirte en un mundo tan lleno de tus secretos Y es que tú te mereces Eso y mucho más Sin lugar a dudas Y sin lugar a dudas Mi corazón te pertenece Que apareces en mis sueños Estás en todas mis historias Y no sé si tú te quilo la gloria Y te pido la gloria Cuando al fin te conocí Y de ir, de ir, de regreso Y junto a los mis sencesos Me despierto y solo quiero Reencontrar tu ser Pero nadie me provoca el corazón Dices mujer al alma, el alma como tú Se aprovechan las cosas Pero nadie me provoca el corazón Dices mujer al alma, el alma como tú En cambio tú, de veras que te ves pasar Por más maquilla que te gustas me lo vas a gustar Andas mal, en tu mirada se te puede notar Por más maquilla que te gustas me lo vas a gustar Y yo, sigo en pie Y afortunadamente soy feliz En cambio tú, de veras que te gustas me lo vas a gustar El trono de México Y una llamada de un detalle Algo que pueda consolarme Y una señal de tu amor De ti mi amor Ya vuelve por favor Una llamada de un detalle Algo que diga que no me olvidaste Entonces yo sigo recordándote Extrañándote Esperándote mi amor Una llamada de un detalle Para música, fotos y videos Conéctate a MySpace.com Diagonal Sonido Monte Carlo USA MySpace.com Diagonal Sonido Monte Carlo USA